Ruy Arizajara, chef de 33 años, oriunda de la Sierra Centro del Perú, nos abrió la puerta de su restaurante Marisquería para compartir la experiencia de la gastronomía peruana, donde los sabores y aromas afloraron al momento de ver preparar uno de los platos típicos, como es el tradicional ceviche, donde los ingredientes principales son el pescado, limón, cebolla, ají y sal. Delicioso plato que suele estar acompañado por camote y maíz. El ceviche especial que nosotros le llamamos, que te trae todos los mariscos, incluido la concha y la pulpa de cangrejo o la uña de cangrejo. En cuanto a las sopas que los comensales pueden elegir, se destaca la parihuela de mariscos, una consistente preparación afrodisiaca que lleva almeja, mejillón, camarón, calamar y en un fondo de pescado con ajís. Todo esto acompañado de la chicha morada hecha a base de maíz del mismo color. Recalca que en la sencillez de la preparación radica el éxito, así como en la frescura de los productos. Esto sin dejar de lado la diversidad. Trabajamos con productos frescos, productos garantizados, buena manipulación. El chef, quien lleva 15 años en el mundo de la gastronomía, nos cuenta que su amor a la cocina nace en un restaurante de Guayaquil. Fue ahí cuando él decide regresar a Perú a estudiar gastronomía y dedicarse a esta actividad, la cual ha tenido mucho éxito. Nos ha ido bien gracias a la aceptación del público lojano. Quienes deseen saborear estos deliciosos platillos y adentrarse a la cultura peruana, visiten Perú Criollo, que se ubica en la calle Guayaquil y Machalizquina. El horario de atención es de 9 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes y fines de semana. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Canal Sur, aquí te ves.